Pero ahora pasamos al tema de espectáculos, porque Miguel Bosé se une a la lista de famosos demandados en Chihuahua. Precisamente Miguel Bosé enfrentó una demanda por incumplimiento de contrato. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de ese estado, esa institución afirma que le pagó al cantante para que se actuara en el cierre del Festival Internacional de Chihuahua 2016. Sin embargo, el evento fue cancelado por mal clima, por lo que las autoridades esperaron que Bosé regresara a dar el concierto. Pero hasta la fecha no ha sido así.